eso es lo que mencionaste en el programa anterior de tu nieto sencillo y la influencia vikinga en las ruedas de carreta y todo eso me llamó la atención poderosamente como no no es bastante complejo el asunto empezando porque este este caballero sabe de eso que es un portento es decir es para escucharlo ahora lo que pasa por ejemplo una cosa simple por qué la por qué nosotros en el idioma español español sobre toda américa le llamamos carretera la carretera bueno estamos hablando de español yo no sé cómo son otras lenguas porque cómo se llama yo sé que por ejemplo es muy típico en holandés se dice este imbe steinberg vía de piedra ahora este es steinberg entonces pero estoy acordando del famoso chemin de fer en el camino de hierro ferrocarril es carril de hierro sí sí claro claro bueno el asunto es que en carretera él me explica que en las en los caminos de para transporte de cosas en américa eran peatonales de y eran así de eran angostitos parte hasta en la vía apia de la gran roma de la época de la angostita pero entonces de pronto introducen la carreta y la carreta exigió una mayor ampliación carreteras claro carreteras y explica que la la carreta en centroamérica y méxico fue introducida inicialmente en soconusco méxico bueno no acuérdate que eso conozco es un fragmento de centroamérica de la de la capitanía general que se incorpora a méxico con la independencia que era de centroamérica se conozco era como decir otra guatemala más allá el asunto es que que las carretas bueno se introducen pero pero es detalladísimo porque la rueda de carreta de una sola pieza de madera o en pocas piezas como sea paralelas tienen un defecto estructural básico el hilo de la madera la de la debilita en dos extremos y la rueda se tiende a ovalarse yo no sabía eso ah no yo y yo tampoco yo menos yo no yo yo recibí una conferencia es que yo iba mucho porque iba a la finca de los bajos del toro y parábamos ahí y había un señor no sé si es el mismo ah no bueno quedaba una conferencia sobre eso y a mí me llamó la atención que me decía o no decía ustedes han oído el track 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 entonces ellos sí sí esos son defectos no es más cada rueda que se fabrica tiene un sonido diferente y los carreteros lo identifican ahí viene fulano ahí viene sultano ahí viene perecejo por el ruido de la de la campana sería y bueno debido por entonces que ustedes cuando lo fabrican siempre procuramos introducirle una diferencia por pequeña que sea al ruido de la carreta y le dije yo usted se acuerda del tango aquel me secuestra cojo por qué no como era no sé que los ejes me llaman abandonado porque no en graso los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suene para que los voy a engrasar y me dice bueno pero pero ya me dio la explicación pero los ejes de la carreta argentina son diferentes exacto no es ahí si suena por suciedad sí 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 interesante no pero luego la explicación lindísima de cómo el problema ese de la debilidad estructura de la carreta se resuelve con las cuñas se hacen 16 cuñas para hacer una rueda para darle fortaleza claro eso equilibra totalmente el peso que va recibiendo la carreta conforme avanza siempre se distribuye en toda la rueda y no sé y no sé no sé no se porque son miembros lo hace pero otra cosa que lo que lo hacen un poquito la circunferencia bueno las cuñas las ponen y luego le hacen el corte verdad las redondas porque las cuñas no importa al principio viene claro claro luego según el diámetro que le va la carreta pues trazan la circunferencia y corta y ahí está la rueda sostenida nada más no no están todavía los pines exacto pero entonces ahora viene el momento en que en un lugar adecuado la pone y le pone el aro el corsé el aro así le llama a él el corsé pero este es ligeramente o el diámetro del aro es ligeramente inferior para que soque bien claro y entonces lo ponen a calentar al rojo vivo se expande obviamente claro lo ponen para que se encoja pero entonces para que no queme el borde de la carreta no lo chicharre digamos no lo no lo le tiran agua enseguida y entonces claro se encoge esa parte del agua no la vi jajaja entonces lo deja no no que interesante lo deja claro tallado tallado y ahí están las ruedas como media nylon en pierna de polaca decíamos nosotros jajaja y claro todo lo demás uno se pone a pensar esto es un desarrollo técnico que tuvo lugar con base de la carreta basa en la experiencia y él va explicando pero ahí es donde viene entonces lo de la influencia vikinga porque yo le comenté bueno volvimos a una yo había escuchado y nunca nunca le puse mucha atención pero tenía siempre guardada la referencia a la semejanza de los dibujos dibujos de las carretas con las carretas sicilianas con las no no con las carretas sicilianas eso ya lo había le sí 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 entonces él explica que no que no es tanto que las carretas sicilianas sí porque lo lógico hubiera sido la influencia centroamericana con las grecas y todo eso y no sí es otra cosa completamente sí entonces ahí es donde empieza la historia de los vikingos resulta que en las carretas sicilianas cuya influencia es limitada no es la no es que fueran las carretas sicilianas tienen esas pinturas las carretas sicilianas sí tienen una influencia muy muy directa de los vikingos por el reino normando de sicilia claro uno sabe que los vikingos hicieron lo suyo ahora tuvieron dominando sicilia durante mucho tiempo pero entonces ahora lo que viene es esto dice en el caso nuestro hubo una una siciliana una noruega de minnesota que estuvo aquí en salchí y que le mostró cómo a pesar de toda esa influencia existe procedente procedente de unas unas pinturas con las que los noruecos en minnesota siguen adornando las casas y que tienen motivos esencialmente religiosos pero que estilizados son 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 que que curioso entonces algunos de los de los de los modelos que la gringa esta de minnesota le suministro él lo reprodujo pero dime que curioso cómo trasciende este tipo de cosas hasta las tiras cómicas o lafo el vikingo sí pero ve el barco que tiene unas ruedas a los costados no sé por qué con esas pinturas claro en blanco y negro porque pero uno ve los triangulitos y la vaina entonces cómo el autor debe tener una herencia vikinga del carajo para ver haber imaginado eso el autor es danés es danés si es un vikingo pero si no me si si yo recuerdo haber leído por ahí de todo el tipo pero bueno lo importante porque no es que en unos minutos el señor el señor me mostró y sobre todo esa cosa tan curiosa verdad que acabe uno diciendo hasta eso las 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 relaciones las relaciones que se hacen entre culturas para influir unas en otras en detalles mínimos y que para Costa Rica tiene una gran importancia sí claro porque finalmente y todo lo de la construcción símbolo nacional lo de la construcción de las carretas entonces ahí encuentra uno un valor agregado nuestro ahí tienen una colección de ruedas es que antiguas donde uno ve a él le mostró uno porque eran defectuosas sí 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 efectivamente no 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 y si es una conferencia las listas paralelas los listones paralelos o las de una sola pieza tienen esa desventaja sí sí que se hacen sí sí se deforman se deforman sí 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 y en cambio la solución de las cuñas y cuando a veces eran son 22,5 grados o algo así ya no es cualquier cualquier alumno de tercer grado sí 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 es curioso no 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 hay duda de que las culturas son universales hay un entrelace de culturas mucho más importante que la relación entre los pueblos se emiten las culturas y de repente descubre uno cosas por ejemplo hablando de las grecas mayas eso es egipcio totalmente vos ves los dibujos egipcios esos garabatos que hacían y ves una un dibujo maya y es igualito solo le falta ponerse así vea porque el 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 las grecas la pintura como la hacen en esas eh grandes como le llaman a ellos las eh puchy que tienen un nombre especial que ya se me olvidó como como es natural parte también del de la edad que que lo ve uno y y se va uno un poquito a las a los dibujos egipcios y dice uno pero de donde existe esa conexión el arte navega más veloz que los seres humanos no sé por qué pero hay una una interconexión casi inmediata de un pueblo a otro entonces bueno pero a veces uno uno subestima la homogeneidad que le da a la especie humana la naturaleza de su eh cerebro por ejemplo sí sí porque hay una cosa que estaba viendo estos ahí es una curiosidad eh mostraron varias eh sistemas de pirámides o grandes estructuras con pinta de pirámides en culturas muy alejadas unas de otras sí entre ellas la Birmania Egipto y México sí y hay conjuntos de tres de tres de esas estructuras sí porque yo creo que la 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 hondureña y la salvadoreña es una proyección de México sí bueno están hablando de las mayas egipcios sí y birmanas sí pero existen otras en Italia y otras no y descubrieron una debajo del agua bueno no me hablaste de eso pero que por cierto me metí en internet y está un poco vago sí 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 si no dicen gran cosa está conversadillo todavía sí 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 tendría que pulir un poco no no yo me metí porque me fui con una curiosidad y le dije mi nieto es el guía el guía el guía le dije a metas y búsqueme tal y tal y entonces ya aquí está pero entonces el el punto es que en todos esos casos esas tres grandes estructuras están alineadas de una forma alineada digo porque vean hay una una segunda y por supuesto entre ambas hay una línea recta sí claro claro pero luego la tercera queda formando un ángulo no 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 continúa la línea recta sino que se desvía a la izquierda ajá unos grados y aparece la tercera lo curioso es que en todas esas conjuntos de tres ese ángulo es el mismo cómo 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 ese ángulo es el mismo ajá entonces en en todas en cuáles todas son varias en crudas hay una en las mayas sí las egipcias y una en birmania y una en italia en italia sí y no me acuerdo porque creo que hay otras en déjame ver bueno el asunto es que ya con calle a tres ya comienza a ser raro verdad tan alejadas y desde luego entonces ahora sí tienda la mirada al cielo en la constelación de orión hay tres grandes sí sí muy muy conspicuas que están exactamente en esa en esa forma sí sí claro entonces claro lo que uno dice bueno de algún modo de algún modo quienes realizaron esas hazañas arquitectónicas o sea como le llaman se fijaron en el cielo estaban viendo eso estaban viendo eso y son todas en el hemisferio norte entonces claro una de las cosas que que comentaba el nuestro escultor Jiménez de Heredia sobre las esferas de piedra que desgraciadamente muchas las cogieron y las vendieron y las porque perdieron la ubicación original que sin embargo hay una zona en Palmar Sur que la ha conservado y la no sé si es la UNESCO que la declaró patrimonio universal de la cultura que ellos sí descubrieron que hay una alineación con ciertas sí es probable sí sí es curiosísimo ahora lo que pasa es que claro uno uno encuentra en primer punto en primer momento le encuentra misterioso y podría pensar que es que hubo comunicación entre esas culturas tan alejadas es la primera cosa que se le ocurre a uno pero después dice uno no es que todos tienen el mismo cielo no por eso por eso claro entonces la cosa cambia totalmente se vuelve contemplación es un problema puede ser que tuviera alguna utilidad alguna utilidad práctica en relación con la agricultura o qué sé yo pero lo cierto es que la ya no se trata de una ni siquiera de coincidencia es decir es que hicieron perdón trataron de imitar en por lo menos en tres lugares diferentes y en épocas diferentes el mismo patrón que estaban viendo en el cielo por alguna razón la que sea incluso por razones diferentes pero fíjate que interesante el otro día que estábamos hablando de la isla de pascua y de los monumentos esos horrorosos que hay que vos decías que no la estética es tuya y resulta que el otro día pasaron un programa que de acuerdo a la colocación de las piedras esas se determina el invierno o el verano o el y dije yo hombre como que todavía nos faltaba algo por aprender claro porque hablamos de que es raro y que vos dijiste que no no lo que lo que no era misterio ya era la forma como las levantaban sí sí eso es otra cosa eso es bueno sí sí claro bueno pero ahí las las inclusive las sacaban y proyectaban la sombra y entonces alineaban durante el día era un reloj un reloj bueno como el de la fábrica de licoros reloj de sol todavía existe ese reloj de sol de la fábrica yo creo que sí que ahora es el ministerio de cultura sí sí pero yo creo que está ahí todavía porque a nosotros nos llevaban de la escuela de abertura corrales a ver el reloj de sol perfecto que había en la parte de atrás de la fábrica nacional de licoros pero qué curioso no no hay una serie de cosas es como esa abertura que hay entre las cuatro piedras en Stonehenge ajá ajá que un día del año el sol aparece ahí sí exacto sí sí como que se filtra hicieron todo eso para tener un reloj en vez de ir a comprarse un reloj de sol en vez de ir a comprarse un reloj de sol en vez de ir a comprarse un reloj de sol pero no existían claro bueno ahí sí que hay que terminar que también tenemos que terminar pero es que nos sacan rapidísimo por dicha este muchacho es muy respetuoso de los relojes de sol no bueno no 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 CC por Antarctica Films Argentina